La música es lo que está que se toca, aquí está Náfer Durán Díaz, el mismo toco, canción de su autoría. Náfer Durán Díaz, el mismo toco, canción de su autoría. Náfer Durán Díaz 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 Náfer 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 ¡Gracias! 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 Este es el proyecto de fortalecimiento artístico y cultural de la música tradicional vallenata y estamos en este gran concierto vallenato con nuestro gran artista Víctor Julio Durán. ¡Gracias! 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 de los dios de México, de los dios de México, de los dios de México, de los dios de México. Ok, de ahí escuchábamos, vamos a escuchar las canciones de Jorge Gutiérrez, aquí a nombre del Ministerio de Cultura, en esta institución educativa, Benito Orlando Tres Palacios de la Νこう Sponsor, ¡Vamos! 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 A continuación vamos a escuchar en este concierto vallenato al canta-actor este gran compositor Jorge Naín Ruiz ¡Vamos! 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 ¡Mucho rato! Y esta es la ocasión para presentarles ya en el cierre de este evento al catedrático Juan Manuel Pérez presentándonos nuestros éxitos. Estoy en la tierra de estos grandes músicos que sus padres intentaron en ellos el talento. Señores, quiero iniciar con esta canción. Aquí viene con Despacito Linda también. Así que señores, mis éxitos para ustedes. ¡Háganme una bulla, hermanos! ¡Háganme una bulla! ¡Mucho rato! 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 Ay, riñones, pa' que no me lo lleguen, carajo Que me digan tan perfectas bien Son noventa, sesenta, noventa Y por eso te visten como quieren Y de esas minifaldas te quedan completas Lo que te pongas te queda bien Dejo para que te dejes unir Como que eres muy difícil Que no la tienes Como con tuyo eres un pie Que yo te diente de no matar Que ves por Dios en innoventar Que te confieres Yo no sé qué vas a hacer conmigo Que me tienes que prender el dios Yo no sé qué vas a hacer contigo Que contigo quiero hacer de todo Cuando te me presento, te llamo Para decirte toda esa maldita y Que esa es la que no estás escuchando Y ahora todos saben tus amigas Yo no sé qué vas a hacer conmigo Que me tienes que prender el dios Yo no sé qué vas a hacer conmigo Que contigo quiero hacer de todo Atención a lo que canto Atención a lo que canto Yo quiero decir con esto Opeque vive el colegio Bendito Ramón Tras Palacio La cultura es de todos Ministerio de Cultura